Vamos a ver las características generales de los equinodermos. Los equinodermos son animales invertebrados marinos. Tienen simetría radial. Quiere decir, imaginamos que tenemos una tarta en casa, pues que tú la puedes partir por varios sitios y obtener dos metades iguales. La puedes partir por aquí y obtienes dos metades iguales, o por aquí, o por aquí, o por aquí. En realidad, los equinodermos tienen simetría pentaradial. Penta quiere decir cinco. Penta radial quiere decir que tú a un equinodermo lo puedes partir en cinco trozos iguales, como podéis ver en esta imagen. Lo puedes partir por cinco sitios y obtener cinco trocitos iguales. La forma del cuerpo es muy variada. Os voy a enseñar los cinco grupos de equinodermos para que veáis que la forma del cuerpo es muy diferente entre los distintos grupos. Mirad. El que más os suena probablemente sea este, los asteroideos, que son las estrellas de mar. Veis que tiene un cuerpo compuesto por cinco brazos que se van estrechando a medida que nos acercamos al lápiz, a la punta. Los ociuroideos igual os suenan, son bastante parecidos a las estrellas, pero tienen unos bracitos mucho más delgados y mucho más frágiles. Y veis que más o menos el grosor de los brazos es el mismo en toda su longitud. Los equinoideos son los erizos de mar. Veis que tienen una forma, pues como, no voy a decir esférica porque no son esferas, pero algo parecido a una esfera. Y tienen el cuerpo lleno de pinchos. Estos igual os suenan menos, los ociuroideos son los pepinos de mar. Vamos a hacer un vídeo sobre eso, o sea que no os preocupéis. Y luego los crinoideos, que son así, se llaman lirios de mar. Los crinoideos son como, parecen como plumas, pero en realidad son animales. Presentan una estructura que se llama el aparato ambulacral. El aparato ambulacral es un sistema de tubos que recorre todo el cuerpo del animal y que está lleno de líquido. Sería esto que tenemos pintado aquí en blanco. Veis que en la zona central hay un anillo y ese anillo distribuye hacia los brazos. De esos tubos que recorren cada brazo salen unas pequeñas estructuras que se llaman los pies ambulacrales. Que es eso que tenéis aquí destacado en grande. Y acaban en ventosa. Acaban en ventosa y solo les sirve para fijarse al suelo. Y es lo que utilizan estos animales para moverse. Las estrellas de mar, los erizos, todos estos animales que os acabo de enseñar tienen capacidad de movimiento. Y lo hacen utilizando este sistema que se llama aparato ambulacral. Y que acaban los pies ambulacrales, que luego lo vamos a ver en un vídeo. Pero vamos, son muchísimas ventosas que se van moviendo poquito a poco y permiten el desplazamiento de este grupo de animales. Tienen un sistema nervioso. Formado por un anillo central. Del que salen los nervios radiales. Es un sistema nervioso sencillo. Vamos a verlo. Aquí podéis ver el anillo central y de él parten los nervios a cada uno de los brazos del individuo. Recordamos que son animales marinos, respiran por branquias. Estas branquias, no penséis en las branquias de los peces, son unas branquias diferentes. Son unas estructuras que están sobre la superficie del cuerpo. Lo tenéis ahí marcado. Y a través de ellas realizan el intercambio gaseoso. Estos animales tienen también una especie de, vamos a decir entre comillas, esqueleto interno. Formado por unas placas y espículas. Que hacen que estos animales sean duros. Y aquí por ejemplo lo podéis ver. Veis que ahí tienen espinas en la superficie corporal. Vamos a hablar un poco de su alimentación. Los hay carnívoros. Como por ejemplo las estrellas de mar. Los hay herbívoros. Como los erizos. Que por ejemplo ramonean las algas. Y también los hay omnívoros. Como hay muchos diferentes. Los hay de muchos tipos. Presenta reproducción. Sexual. Con desarrollo indirecto. Quiere decir que tienen larva. Recordaros que la larva es un individuo que sale del huevo. Y que es muy diferente al adulto. Vamos a ver algunas larvas de quinodermos. Para que os hagáis a la idea de cómo son. Esto por ejemplo. Es una larva de erizo. De mar. Esto es una larva de ofiura. Una larva de estrella de mar. Y una larva de pepino de mar. Veis que son muy distintos. A la forma que tiene el adulto. Ya para acabar vamos a ver alguna imagen de cada tipo. Aunque voy a hacer un vídeo para cada grupo de los equinodermos. Porque son animales que no estáis acostumbrados a ver. Y hay que aprender a reconocerlos muy bien. Mirad aquí tenemos ejemplos de estrellas de mar. Ves que las hay de distintos tipos. Estas tienen los bracitos delgados. Y estas así más anchos. Estas se llaman estrellas capitán. Luego las ofiuras. Que es la que tenemos aquí abajo. Decíamos que son mucho más frágiles. Además tienen como los brazos llenos de pinchitos pequeños. Los equinoideos. Los equinoideos. Que son los erizos de mar. Eso probablemente os suene. Porque además se utilizan en la gastronomía. Se comen. Por ejemplo en Asturias se comen mucho. Lo llaman oricios. Los pepinos de mar. Que tienen esa forma alargada. Y sobre todo en Asia por ejemplo se comen también bastante. Y los últimos los equinoideos. Que también se conocen como lirios de mar. Que tienen un aspecto más de planta que de animal. Pero en realidad son equinodermos. Son animales. Son animales.